Se va a hacer el sábado 3 a la tardecita a partir de las 19 y para esto contamos con la predisposición, la muy buena predisposición que tiene la gente de la biblioteca del Congreso de la Nación a partir del convenio que, ustedes ya saben, se firmó allá por junio gestión realizada por el diputado Carlos Selvo y demás bueno, la cuestión que a través de ese convenio de cooperación y ayuda mutua tenemos una serie de actividades que vamos a poner justamente en marcha también el próximo sábado 3 de septiembre y que tienen que ver con la presencia de la biblioteca del Congreso en este aniversario y con algunos cursos de capacitación para docentes y para alumnos sobre esto precisamente contamos con la presencia de Mauro López que es el narrador y trabaja justamente en la biblioteca del Congreso para que nos cuentes un poquito Mauro acerca de qué tipo de actividades vamos a tener y cuál es la presencia concreta de la biblioteca del Congreso en este aniversario bueno, muchísimas gracias puntualmente la biblioteca está muy agradecida de poder participar de esta celebración de los 129 años de la biblioteca Sarmiento y nos sumamos también a la invitación a que puedan asistir a toda la comunidad mercedina el sábado 3 a la institución ese día nosotros vamos a participar con un stand institucional de la biblioteca del Congreso vamos a presentar también una muestra de un historietista cordobés un poco como muestra o representación de las actividades que en general desarrolla la biblioteca de carácter federal en el espacio cultural de la biblioteca del Congreso también vamos a compartir, es decir, inaugurar un banner que tiene una serie de códigos QR desde los que los usuarios que vengan a leer a la biblioteca van a poder descargarse material institucional y puedan tener material institucional en su propio celular un poco, o en su tablet, un poco la idea es cambiar este paradigma habitual de decir, bueno, voy a la biblioteca que me presten un libro nada más dentro de 15 días lo devuelvo ahora pensar que ese libro ya es un obsequio para cualquiera de los usuarios que venga a leer, la idea es seguir fomentando la participación de toda la comunidad mercedina en la biblioteca así que vamos a estar presentes ese día pero también vamos a estar presentes a lo largo de septiembre las propuestas son dos van a haber unos cursos para docentes son capacitaciones en narración oral capacitaciones en promoción de la lectura la idea va a ser compartir una serie de actividades de clases o de encuentros y después poder salir en representación de la biblioteca Sarmiento a compartir alguna actividad en la comunidad y también una serie de encuentros que vamos a ofrecer dentro de la biblioteca para todas las escuelas que quieran asistir vamos a compartir lecturas vamos a trabajar desde la narración oral desde la promoción de la lectura con el objetivo de que podamos acercar aún más a la comunidad educativa a la institución con el objetivo de que podamos acercar a la biblioteca Sarmiento